En instantes vamos a estar con otro ataque demencial de la troika, de los medios hegemónicos del gobierno y de un sector impresentable de la justicia. La embestida contra Alejandra Gil Scarbó. Esos serán minutos porque ahora tomamos contacto con el Nacional Buenos Aires. Allí está Nicolás Munafú, que es lo que ha ocurrido. Nicolás. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Buenas noches. Aquí lo que ha ocurrido es que los alumnos han decidido hacer una toma con actividades en apoyo a lo que fue la represión a los docentes el último domingo allí frente al Congreso cuando querían instalar esa escuela itinerante. Esto comenzó en el día de ayer, han pasado la noche, duró la jornada de hoy y hoy también van a permanecer aquí en el Nacional Buenos Aires para luego mañana finalizar entonces esas distintas actividades que incluyeron charlas, también debates y lo bueno era que era entre alumnos y también alumnos y profesores en conjunto. Nosotros estamos con Martín Pond, que es el presidente del Centro de Estudiantes del Nacional Buenos Aires. Martín, buenas noches. Contanos un poco cómo fue la decisión de esta toma y cómo fue las actividades que llevaron aquí adelante en el colegio. Bien, en principio aclarar, porque por ahí están viendo por ahí atrás que pasa gente y ya lo vamos a hablar un poco después. Entonces, esta no es una medida únicamente del Nacional Buenos Aires, esto es algo y ahora yendo justamente a lo que pasó el domingo, apenas sucedió el domingo a la noche, un domingo de lluvia en el que nosotros habíamos visto como nuestros profes vestidos con delantales blancos eran atacados por una policía con escudos, con gas pimienta y con palos. Entonces, inmediatamente, apenas vimos esas imágenes, tanto a la interna del colegio, los órganos de representación, que son los cuerpos delegados en principio, llamaron a reuniones extraordinarias para el día siguiente y a la vez la coordinadora de estudiantes de base, que es justamente la que se encuentra acá con nosotros para realizar una conferencia, también llamó a una reunión extraordinaria en la que después, anteayer lunes, nos quedamos justamente planteando cada colegio cuál era su mandato en este sentido, la realidad es que hubo una decisión casi unificada de todos los colegios de un absoluto repudio a lo que sucedió el domingo, es algo que creíamos que no íbamos a ver nunca más, creemos que se pasó un límite y por eso varios colegios estamos tomando esta medida, que es de una toma, principalmente pasar la noche y después quedarse haciendo actividades, en este momento, por ejemplo, y ya que estamos porque están en la conferencia, también estuvieron tomados el Pellegrini, el Lengüitas, el Moreno, el Walsh, el Juan B. Justo y varios otros colegios, la mayoría de los que están en la coordinadora, si bien también adhirieron por la cuestión de que no tuvieron espacios de asambleas el día martes por el tema del paro, hoy también están acá acompañándonos porque el reclamo es uno solo y por eso es que hoy acá vamos a expresar en conjunto nuestro absoluto repudio. Yendo, y para ir cerrando con esta cuestión, el día lunes esas supuestas reuniones extraordinarias de delegados, reflejando justamente la enorme conmoción y el impacto que tuvo en todos los estudiantes, rápidamente se transformaron de manera autoconvocada en asambleas y ahí, de manera unánime, me acuerdo simplemente de dos manos a la mañana levantadas votando en contra de la toma, después unánimemente todos los chicos y todas las agrupaciones de todas las tendencias políticas dentro del colegio se movilizaron y votaron a favor de esta medida que hasta ahora venimos llevando a cabo con un montón de actividades, como mencionábamos recién, y que viene saliendo muy bien justamente y yo estoy convencido de que sale tan bien porque todos los estudiantes estamos convencidos y tenemos la confianza de que la medida que estamos tomando es por un reclamo justo, que es una medida de fuerza muy puntual, que va a ser básicamente de 36 horas para visibilizar el conflicto, plantear lo que se discuta en la sociedad y después la semana que viene de manera unificada de todos los secundarios plantear un plan de lucha justamente para ver qué hacemos con esto. Por suerte también nos enteramos que finalmente se pudo autorizar la escuela itinerante por la que había sido básicamente todo el conflicto, o eso por lo menos quieren plantear desde algunos sectores, así que eso lo celebramos, fue hace unas horas la inauguración, y aún así estamos acá justamente diciendo, por un lado, que no queremos que les peguen a nuestros profes, que sabemos que se matan laburando por nosotros, que queremos defender la educación, que educación pública, no es sólo días de clases, sino también calidad, calidad, y eso se refleja en un salario digno para nuestros profesores. Gracias Martín. Bueno, como le decía Martín, entonces se van a quedar aquí esta noche también, mañana van a finalizar esta actividad que duró más de 48 horas, en apoyo entonces, como bien decía, a todos los docentes. Gracias Nicolás.